¡Hello! El día de hoy te voy a llevar a uno de mis lugares favoritos y en el camino te voy a contar sobre tu examen de ingreso a la universidad. Así que vamos a prepararnos y vamos allá. Está chido el clima, desventaja, hay mucho, muchísimo viento. Me gusta muchísimo venir aquí, solo que el camino es un poco cansado, pero ya casi llego. Para ingresar a la universidad necesitas presentar un examen de ingreso. Específicamente estaré hablando del examen I2 que elabora el Ceneval. Generalmente este es el examen que se presentan en escuelas públicas. De cualquier forma tienes que revisar la convocatoria de la universidad para saber cuál es el examen que debes de presentar. Básicamente la estructura de este examen consiste en 168 preguntas distribuidas en seis secciones. Son comprensión lectora, redacción indirecta, pensamiento matemático, dos módulos disciplinares e inglés. Es un examen de opción múltiple por lo que tendrás que escoger una respuesta entre las tres posibles respuestas que te dan. Cada respuesta correcta vale un punto, el cual se irá sumando para dar a tu puntaje final. Básicamente la duración de este examen es de cuatro horas y media. Comprensión lectora incluirá ejercicios enfocados a tu comprensión de textos y tu habilidad de identificar la información contenida en ellos. En este apartado tendrás que leer mucho y es muy importante que leas detenidamente cada uno de los textos que encontrarás. Un consejo que doy es que leas las respuestas antes de leer el texto que te ponen en el examen. De esta manera tienes una idea de cuál es la respuesta que debes de buscar en el texto. Redacción indirecta evalúa cuestiones de ortografía, redacción y gramática de la lengua española. Así que básicamente los ejercicios que verás en esta sección tendrás que revisarlos detenidamente y a partir de ahí completar las oraciones o corregirlas según sea el caso. En el área de pensamiento matemático te enfrentarás a diferentes ejercicios que evaluarán tu capacidad de comprensión y resolución de problemas. Para prepararte te recomiendo que hagas muchos ejercicios. Practicar es la clave. Los temas que debes de estudiar van relacionados a aritmética, álgebra, álgebra, félix de los exponentes, trigonometría, ecometría analítica y más. Respecto a los módulos disciplinares, el Senegal estructuró 18 módulos de los cuales solo te aplicarán 2 y estos deben ser seleccionados por tu universidad dependiendo de la carrera a la cual vas a presentar. El módulo tiene un temario en el cual te dejo el link abajo en la descripción para que los consultes y así sepas cuáles son los temas que debes de estudiar. Sé que hay universidades que no aplican los módulos disciplinares por lo cual no debes de estudiar algún módulo si tu universidad lo indica. Investiga entonces si es el caso de tu universidad y generalmente esa información la ponen en la convocatoria para el examen de ingreso. Inglés, este se evalúa hasta un nivel B1 según el marco común europeo de referencias a las lenguas. Es equivalente a un nivel intermedio de inglés, pero solo evaluará dos áreas que es el área de comprensión lectora y redacción indirecta. Ahora, aunque el Senegal indica que este módulo de inglés es únicamente para evaluación diagnóstica, quiere decir que no cuenta en el puntaje final. Mi consejo es que no te confíes por si se considera en tu evaluación o no. ¿Listo? ¿Listo? Hemos llegado al final de este video. Sabes que como siempre te dejo los links en la descripción para que vayas a consultar las guías, los temarios que menciono a lo largo de este video. Y pues espero que te haya gustado el super tour y que te haya sido de mucha ayuda. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bueno, creo que en las imágenes puedes ver porque... ¡Oh, mira un rechuelo! 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 Gracias.